hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida este es su canal día y voy con diario bueno mis corazones si por casualidad tenemos algunas personitas nuevas pasando hoy día por este canal les doy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermosos like y si gustan también compartan esos vídeos para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también y que no se lo olviden mis amores siempre dejarme esos hermosos comentarios que me hacen muy feliz ustedes saben que su yari siempre le contesta y cualquier preguntita también me lo pueden preguntar por ahí y nada mis amores ustedes saben como vieron en el título del vídeo del día de hoy tenemos comprita de la tienda de segunda de google estuve pasando por google porque el viernes pasado tenía un especial que todo estaba a los dólares y lo que costaba menos de los dólares también era así el precio pero las cosas que costaban ya de por ejemplo de tres dólares para arriba estaban a dos dólares no importaba que costaran 50 20 era dos dólares y yo me aproveche mis amores pero antes de empezar con lo de google le voy a mostrar este plato que estuve bien de consiguiendo en el dólar tri que llegó nueve miren qué belleza miren estuve cogiendo seis de esto estos platos están muy bellos en el dólar tri están trayendo unos platos mis amores que miren y hay que cogerlo porque a veces no lo traen de nuevo así que cuando te vean platos así muy bonito que se vean finos y son de muy buena calidad miren son de la marca roya nada nada algo así que son buenos son buenos yo estuve escogiendo seis de esto me gustaron mucho esos detalles así con negro estos van a ver bellos para navidad también con esos cuadritos así y en google estuve consiguiendo mis amores miren qué chulata eso sí están bellos para la temporada de primavera o verano miren son unos platos precioso precioso esos platos me encantaron me encantaron me gustaron muchísimo también bello y son muy buenos de eso estuve escogiendo siete siempre cojo siete no seis por si se me rompe uno y los próximos miren miren qué belleza de plato mis amores miren eso es lo que se llama belleza esos son unos platos precioso precioso se pueden usar ahora para otoño y en navidad también son unos platos bello bello son italianos estos platos son italianos aquí lo dice made in italia ustedes pueden saber si son buenos de esto estuve escogiendo siete también y lo próximo que cogí que me salió en dos dólares fue de esta calabaza miren nuevecita mis amores dos dólares miren qué bonita es de tela pero está preciosa me gustaron mucho esos glitters que tiene no tenía en este material yo calabaza pero la aproveche por los dólares está buenísima verdad y más para esta temporada para darle variedad y lo próximo es esta cafeterita que ustedes saben que su yari colección esta cafetera yo le debo un videito mis amores de toda mi cafetera pero le voy a decir la verdad tengo mucha afuera pero hay mucha que están empacada y quiero hacérselo como para que ustedes la vean toda toda la jarra así que ya será después que me mueve que se lo voy a hacer porque yo tengo aquí en las vitrinas aquí del comedor tengo muchas pero vamos a ver si le hago un videito de compartiéndole la que tengo primero la que tengo afuera y después la muestra la que tengo guardada pero miren miren qué belleza esto es una chulada es amor esto es una belleza yo amo ese estilo de cafetera lo amo hay que ver muy linda lo próximo miren yo había comprado de tocar este 2 en tijema dos de los medianos y este miren el precio regular que tenía en google era 6 dólares déjenme quitarle el tiquecito 6 dólares costaba y pagué solamente 2 dólares por este que este es el grande y está intacto miren hasta con el pique adentro lo tiene yo sea que tengo el 6 de 3 2 pequeño y el grande para que ustedes vean que uno tiene que aprovechar todas esas cositas a mis amores déjenme quitarme este me pegué el tique en las manos yo sé mis amores que usted le encanta en sus clases de vídeo verdad le gusta mucho y miren este jarroncito este florero miren qué bello está yo tengo una cortina parecida este color este es un color muy bello es que yo no lo voy a pintar ni nada lo voy a dejar de ese color su color natural me gusta mucho ese estilo así esta terminación son bien lindos y bastante larguito miren qué grande este tabata con unas flores por dos dólares yo la puse por ahí las flores de este color muy bonita lo próximo mis amores estuve cogiendo un set de copa de 8 de esta para navidad miren qué chulada de copa miren eso se ve precioso precioso están bellísimas 8 copas por 2 dólares miren son una copa muy fina para decorar en la temporada de navidad muy bello hay dios mío no tomarse su vinito bien fina me encanta encontrar todas esas cosas así mis amores yo me emociono ustedes saben cómo soy yo y lo próximo que conseguí para navidad fue este carrusel miren qué lindo es en cerámica pero me lo encontré tan chulo para hacer un arreglo miren está muy bonito por dos dólares está más que bueno y está nuevecito está nuevecito miren es una chula de esa no hay que hacerle nada nada va a ponerle una florecita y hacer un arreglito y está bello bello este carrusel y por dos dólares mucho más mejor todavía verdad mis amores y miren estas eran unas bases que eran como de un candelabro de una lámpara o algo así y habían tres de este yo lo que hice fue que la cogí para hacer una otra base o crear un 33 bases iguales sí voy a hacer una manualidad con ellos te lo van a estar viendo y fueron tres por dos dólares miren están muy bellas y son de esta novecita son de muy buena calidad miren qué lindas son hasta uniéndolas y miren se puede hacer una base preciosa así bella bella a mí me gusta mis amores yo todo lo que veo así yo lo aprovecho porque bueno yo tengo creatividad déjenme decirles yo cuando veo la cosa ya sé lo que voy a hacer de una y como siempre les he dicho mis amores que cuando yo voy a esas tiendas si veo cosas de easter de de primavera de otoño yo las cojo siempre porque nunca aparecen y me recogí este conejito que me lo encontré bien coquetico miren hasta le dejé el tic que se costó 49 centavos nada más miren 49 centavos o sea que cuando yo veo esas cositas así yo la cojo y está bien lindo miren uno le coloca unas florecitas y miren qué lindo o huevito y lo cogí por 49 centavos buenísimo lo próximo mis amores esta otra base miren ya yo había conseguido una rosada de esta mire conseguí esta otra sin azul esta posiblemente la pinte usted me deja en los comentarios si la pinto o la dejo de ese color pero miren esta bella bella por dos dólares es grandecita también es una base muy bonita muy linda también estuve consiguiendo esta jarra mire que ustedes saben que se están usando mucho esta si esta yo la quiero pintar que no me gusta el color así pero miren es una jarra bastante grande y por dos dólares está buenísima yo tenía una que había conseguido en una tienda de segunda y se me rompió y miren vi esta que más grande esta costaba regular en google 3 dólares pero pagué dos pesos por ella está bien bonito y es grande es bien grande lo próximo mis amores es esta belleza miren qué belleza esta no hay que hacerle nada esto es una cosa fina linda miren el precio regular déjenme ver qué tienda era esta de dejó dejó en dice así la tienda costaba 36 98 y yo la conseguí en dos dólares miren qué belleza es una base preciosa 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 no había tenido así con esas rayitas así ya la tengo usted está en dos dólares miren qué belleza por dos pesos miren eso es un jarrón precioso 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 ese otro que no tengo que hacerle nada miren esto es una belleza de jarrón una foto ahí muy linda miren está bello me gustaron muchos detalles así que tiene miren esto está precioso cuando yo consigo cosas así yo me pongo contenta mis amores feliz ustedes saben que si ya le gusta compartirle siempre y miren estuve consiguiendo este cuadro pero para transformarlo porque esos colores a mí no me gusta miren este es una mariposa bien linda pero yo voy a pintar voy a crear algo más diferente el precio regular era 5.99 en jubil y lo conseguí en dos pesos miren cuando yo consigo esos cuadros así que son de camba o este material que como un cartón fuerte yo lo cojo mis amores porque eso es a la camba grande y todas esas cosas michael salen carita cara a cara déjenme bajarle a mostrarle la otra base miren estuve consiguiendo esta gigantona miren esta otra base esta la voy a pintar esta así bien bonita está esa miren esto es una cosa grande miren grandota grandota esta la voy a pintar creo que la voy a pintar de negro esta pero es una base bien grande bien grande bien grandota miren y por dos dólares mis amores quién no la coge y lo último que le voy a mostrar que quiero que sepan que siempre les he dicho que yo misma hago mis ginger jar aunque no se destape miren cuando yo veo lámparas así yo la cojo porque yo simplemente lo que hago es que le quito esta parte de aquí le coloco su bolita arriba que parece un ginger jar de verdad y miren hago un ginger aunque sea de decoración que no se lo coloque flores miren y este yo lo conseguí por dos pesos y es grandecito miren un color grandecito si lo dejo así le puedo poner la cosita de aquí negra y se ve muy lindo porque tiene unos detallitos negros y eso es una buena idea para ustedes creen en su propia base mis amores porque ustedes saben que esas bases en hongu y en esas tiendas así son un poquito cariños y más ahora mis amores que ha subido todo ustedes saben que ha subido todo y nada mis amores eso fue todo lo que le quería mostrar cuando vuelve y vaya que sé que muy pronto voy a ir porque por aquí por donde yo vivo nada más tenía un solo huir y tienda de segunda pero no huir no había un solo y a este que yo fui a nuevo pusieron otro que me llevo una amiga mía y me encantó ya ustedes saben ahí por un bueno especiales y ahí estaré metida mis amores para conseguir mi decoración económica y muchas cosas diferentes ustedes saben que no la tiene todo el mundo como esta base que preciosa y nada las quiero muchísimo espero que este vídeo sea de su agrado y que no se olviden dejarme sus hermosos comentarios sus opiniones aquí y ustedes me seguirán viendo próximamente con otro vídeo un beso grandote y un abrazo fuerte fuerte para todas bye